La reunión que se realizó el día de hoy fue para conformar conjuntamente con el ingeniero Ronald Domínguez, que es el encargado de funda comunal para la ejecución del proyecto. Era para conformar las brigadas de trabajadores que iban a hacer la obra. En este momento ellos se encuentran en la parte alta de la institución, realizando unas inspecciones ya con los obreros, cómo van a comenzar la obra. Estamos participando en el proyecto que se va a hacer para rehabilitar la unidad educativa, la calucieña, la electricidad, el manto, parte de la parte de arriba que está dañada, ya que tienen dos salones que no están debilitados, los baños no sirven, estamos trabajando hasta una cuadrilla de mujeres. Allí el profesor nos decía cuáles eran los parámetros que íbamos a seguir para la ejecución del proyecto, cómo lo íbamos a realizar. Ya prácticamente ellos, de 15 instituciones que estaban concursando para mejoras de instalaciones de la misma, podemos decir que somos privilegiados, porque quedamos entre cinco de ellas, ya con el presupuesto listo, ya con todo para ejecutar. Si Dios quiere, a mediados de la próxima semana ya se está ejecutando el proyecto. Pero gracias a Dios que con la revolución, el comandante del presidente Chávez, Hugo Chávez Frías, bueno, se nos está dando este proyecto de hace mucho tiempo, se le había metido y no nos habían probado esto. Pero le doy gracias a las instituciones, pues, y al presidente que le mandamos un saludo hermoso y bello, la comuna Taroba y que sigamos adelante. En el día de hoy estuvimos acá en las instalaciones del CPC, realizando un taller sobre el Programa Nacional para la Prevención Social del Delito y los Derechos Humanos. Acá se hicieron presentes la Fiscalía 27, la Fiscalía 25, del Ministerio Público, la Guardia Nacional, conjuntamente con los Consejos Comunales de acá de la Comuna Taroba y representantes de una institución. La misma es con el fin de la prevención de las drogas en nuestras comunidades. Estoy muy agradecida con la señora Ana Álvarez, quien trajo a los guardias para acá para ver si solvertamos el problema de la inseguridad. Ya ese taller está muy bueno y esperamos que continúen con los talleres y que vengan más personas de los Consejos Comunales, que se aboquen, para ver si le damos pie a tantas delincuencias que hay aquí, que hay muchos niños que los matan, por ejemplo, con una edad de 14 o 15 años, por no tener información de cómo se debe vivir en este país. Nosotros los representantes queremos hacerles un llamado, sobre todo a nuestros hijos, que estudian en la institución tanto la unidad como la canónico y la técnica, que dejen de agredirse entre ellos mismos, porque son compañeros que de una u otra forma se consiguen, bien sea en el mercado o en los alrededores, y no es justo que nosotros los representantes tengamos que estar haciendo un oficio en la casa, dejar de hacerlo por venir corriendo a ver que no se agredan, que ellos se tiran piedras unos con otros, ¿verdad? Y si tienen algún problema los alumnos, planteenlo, porque eso fue lo que quedamos las últimas veces en la mesa de trabajo, ¿verdad? Que se iba a plantear, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, a mis hijos, ¿verdad? Y cada vez que hay estos enfrentamientos tenemos que bajar, se presenta la reunión que se presentó aquí y el llamado es, ¿verdad? Para ya, por ejemplo, este año se va a terminar ya estudiantil, pero el próximo año, ¿verdad? Queremos hacerle un llamado tanto a los profesores de ambas instituciones, a la zona educativa, a los fiscales que estuvieron presentes hoy aquí, y al que le compete, ¿verdad? Y hacer un buen trabajo y darle unos talleres tanto a los muchachos como a los representantes, ¿verdad? Bueno, la gente ahí se queja porque hay muchos alumnos que son rebeldes, no quieren hacerle caso a los profesores, le pedimos a los representantes que se aboquen a tener un poco más cuidado con los niños, que estén pendientes en las escuelas, de ver qué están haciendo sus hijos, y a las horas, por ejemplo, que no tengan clase, que se vayan para su casa, que digan a sus niños que se vayan para su casa y no estén por ahí para que no causen problemas. Porque ahí vemos muchos representantes que nos hacemos de la vista gorda, y entonces no estamos pendientes de lo que hace el muchacho en el liceo, estamos pendientes pero cuando está metido en un problema, no esperemos que estos muchachos se metan en un problema para poder ir entonces a buscarlo en la comandancia, a buscarlo allá en la guardia o a buscarlo en un ambulatorio. El llamado es, mire, los muchachos más grandes, de cuarto, de quinto, hay muchachitos de primer año que son más pequeños, que los agarran a piedra, no deberían de ser, no se pueden estar agarrando a piedra porque vivimos en una comunidad, todos y todos cabemos en la misma comunidad. La educación viene del hogar, porque aquí no le vamos a echar a la culpa que si el gobierno, que si fulano, mire, un muchacho con buenas normas y buen educado en su casa y hablándole todos los días el muchacho y vigilar el muchacho en la institución, qué hace, qué no hace, mire, téngalo por seguro que el muchacho da buenos frutos. No puede ir a tu organización de la que salva, no puede ir a tu organización de la que salva. No puede ir a tu organización de la que salva. No puede ir a tu organización de la que salva.